Ya estamos de regreso con la información y damos la bienvenida al estudio de CIPSE Noticias más temprano a la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Isabel Rodríguez. Estaremos platicando del encuentro deportivo y también el fomento al deporte en la UTM. Muy buenos días, rectora, bienvenida. ¿Cómo estás, Fátima? Gracias por recibirme. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, somos bien encantados de poder recibirle para platicar precisamente de este evento deportivo. Y es que precisamente la Universidad UTM vincula lo académico con el deporte. Todo tiene que ir de la mano para hacer de estos chicos verdaderamente profesionistas integrales. Así es, Fátima. Pues nos estamos preparando para el segundo encuentro deportivo entre instituciones de educación superior. Y como bien dices, este evento lo hacemos para promover la formación integral de todos nuestros estudiantes, docentes, administrativos, a través precisamente del deporte, de esta convivencia, de la sana competencia y por supuesto destacando valores como la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo, incluso el diálogo y pues así contribuir a la formación integral de nuestros chicos y chicas. Y aparte que como participan, 18 instituciones participan, pues hay un conocimiento y se aprende también de otros chicos, ¿no? Esta convivencia estudiantil, pues genera también el conocer qué está sucediendo en el Estado. Sí, Fátima. Ya están inscritas 18 instituciones de educación superior. La variante de esta segunda edición es que entran las escuelas normales de educación superior, que son seis. Y pues bueno, todas estas forman parte de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. Y tenemos aproximadamente 700 deportistas que ya están listos para estas competencias que van a iniciar inaugurando en la UTM el 8 de noviembre del presente y terminando hasta el 14 de noviembre. ¿Qué deportes son los que están participando? Mira, está el fútbol, soccer, está el básquetbol, está el voleibol, está el ajedrez también en diferentes disciplinas. Hay equipos varoniles, hay equipos femeniles y vamos a tener diferentes sedes. No solamente en la UTM, sino que va a estar participando igual la UT del Mayab de Peto, el Instituto Tecnológico del Sur del Estado de Yucatán que está en Oshkushka y también el Instituto Superior de Valladolid. Así que son cuatro sedes diferentes donde se van a estar repartiendo estas disciplinas. Oiga, Rector, y luego a los chicos cuando les ofreces deportes, los motivas todavía más, ¿no? Porque a los chicos les gusta, a las chicas les gusta hacer deportes. Y el que su propia escuela, el que la propia institución está organizando este tipo de torneos, pues qué mejor, ¿no? Sí, realmente el deporte, como en todos los ámbitos yo creo, es algo tan padre que une precisamente a las instituciones, que nos da esta vinculación entre diferentes, ahora sí que universidades hermanas, porque los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, somos todos hermanos, están repartidos en el Estado y esta es una gran oportunidad para precisamente fomentar la convivencia y que se vean los chicos y qué mejor que en este ambiente estano que todos los días propiciamos también en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y eso precisamente que habla de fomentar el deporte, la UTM tiene pues todas estas disciplinas donde participan, pero también hay talleres que tienen que ver con el arte, con la cultura, ¿no? Sí, Fátima, dices bien, además de las actividades deportivas, tenemos diferentes actividades culturales, tenemos el taller de danza, el taller de música, el taller de artes visuales. Por comentarte un poco, en la danza se fomenta todo lo que es la cultura, los bailes típicos, en el de música los chicos pueden aprender violín, guitarra, teclado, habilidades en el canto y ahorita en el taller de artes gráficas están viendo lo que es el dibujo. Realmente está muy variado y tenemos pues bastantes chicos y chicas inscritos en estas actividades extraescolares. Exacto, ahí para los que quieren estudiar en la UTM, que luego piensan solo vamos a ir a tomar clases, entonces no, también pueden participar en estos talleres y pues en estos encuentros, ¿no? Porque es el segundo, ya realizaron uno y a los chicos de la UTM les fue muy bien. Sí, esperemos que estas actividades hayan llegado para quedarse. Desde el año 2022 fue implementado y ahorita estamos con mucha emoción. Vamos a recibir el próximo 8 de noviembre al gobernador Mauricio Vida Dozal en la UTM para que esté dando ahora sí que la patada inicial para estas competencias deportivas entre instituciones de educación superior. Y es que precisamente desde aquí, desde Yucatán, hay grandes promesas deportivas y muchos de ellos han salido también de estas escuelas. Por supuesto, realmente nosotros nos preocupamos no solamente por la formación académica de nuestros jóvenes, sino como mencionaba al principio, una formación integral, donde es tan importante la salud física como la salud mental. Te puedo comentar que en la UTM tenemos un equipo bien preparado de psicólogas y psicólogos que le dan este acompañamiento a todos los chicos y chicas universitarios, incluso a los docentes, a los administrativos, en todos estos temas que abonan a su salud mental. No solamente estamos hablando de la parte deportiva y cultural, sino ya partes como prevención de la violencia, perspectiva de género, cuidado del medio ambiente, entre otros que te puedo mencionar. Así es. Oiga, rectora, ¿los partidos y los encuentros van a ser abiertos al público? ¿La gente que tal vez quiera ir a admirar este deporte pueden asistir? Realmente este evento está hecho para las instituciones de educación superior. Como te comenté, ya hay 700 deportistas inscritos y pues solamente en la UTM somos 3,374 estudiantes. No, con eso se llena, no hay cupo. Así que ya somos un montón, pero sí van a poder estar siguiendo ahora sí que el público a través de las redes sociales, a todos estos competidores, que seguramente pues bueno, ganará el mejor. A ver quién nos da la sorpresa. A ver quién nos da la sorpresa. Pues bueno, ahí está la cita, es el 8, la inauguración del 8 al 14. Jóvenes estudiantes de diversas instituciones participando en este encuentro. Le agradecemos muchísimo la información y que esté esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, Fátima. Gracias. Bonito día. Nosotros vamos a continuar con la información. Vámonos con un verbo. Vámonos con un verbo.